Que se ve bonita, porque tiene muchos hombres, pero soy yo Que se ve a que es una mujercita que se ve bonita Porque tiene muchos hombres, pero soy yo Y sabe que muchas veces que los hombres No se enamora de una mujer bonita Y sabe que muchas veces que los hombres No se enamora de una mujer bonita Si no te enamoras de una mujer bonita Así te diste ese día, y tú te interesa Si no te enamoras de una mujer muy fácil Así te diste ese día, y tú te interesa Te sigue, sigue volando Un, dos, tres, cuatro Márcame el nacido más único Sin provincia de pastaza y bonita O sea, no quieren tu plata y nada más También pueden ser de pastaza y bonita O sea, no quieren tu plata y nada más También pueden ser de nado y no bonita O sea, no quieren tu plata y nada más También pueden ser de pastaza y bonita O sea, no quieren tu plata y nada más Así es, mujer Acuérdate Lo que pasamos Entre tú y yo nada más ¡Viva, viva los que estamos mirando a la vez de la noche! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!